Chingando mujeres en todos los conciertos, baby, soy un rockstar Mis hermanos llevan kush, me prendo un fili y me siento como un rasta Tú no me vas y le que saco la fora y te mando pa' casa Cuando vamos a tu barrio lo que escuchas solo es el ratatata Socio cuando vengo es en Ferrari, no es el opel de tu papá Yo soy tan bacano que tu novia me llamó a su cama Contigo ya se aburre pero conmigo ya siempre tiene ganas Yo no ando solo siempre llevo mis mujeres y mis panas Ese fili en la mesa me lo voy a prender Y los geras que hablan ma' yo me los voy a comer Me los voy a comer Pon la coca a la mesa que me la voy a meter Soy el jefe de este mundo, socio lo vas a ver Crazy Chiesame Chingando mujeres en todos los conciertos, baby, soy un rockstar Mis hermanos llevan kush, me prendo un fili y me siento como un rasta Tú no me vaciles que saco la fora y te mando pa' casa Cuando vamos a tu barrio lo que escuchas solo es el ratatata Tengo mis enemigos viviendo mi vida ninguno me puede llegar El que me toca se muere solo tienen que recogerlos y manan El dinero que tenemos lo tenemos porque nos pusimos a bregar Ahora todos los cueros saben que los keynos nos dejan de llamar Yo los cojo suaves, yo no cojo cortes Siempre así calados, sin pisar el norte Por el color rojo de mis pasaportes Tengo un par de malas haciendo deportes Estamos bien, estamos clean, ya se nota, ya se nota Como ni en el maletín, y mujeres vuelta locas Eso baja de Dublín, en el bulto de una corta Tenemos la conexión, no lo paran, ya no hay chotas Chingando mujeres en todos los conciertos, baby, soy un rockstar Mis hermanos llevan kush, me prendo un fili y me siento como un rasta Tú no me vas y le que saco la fora y te mando pa' casa Cuando vamos a tu barrio lo que escuchas solo es el ratatata Eso sé cuando vengo es en Ferrari, no es el hotel de tu papá Yo soy tan bacano que tu novia me llamó a su cama Así pues estoy sin. La Primera de una cortaza El fili y envió en obviamente buena Yo soy tan Gymnogический, macho que decía